Vamos con una iniciativa que nos ha gustado especialmente. Seguramente a estas alturas, si usted es de Almoradiel, de la pueblo de Almoradiel, conoce el Almoradienses en Casa Fest, espero haberlo dicho bien, que se está desarrollando todos los fines de semana. Exactamente les vamos a contar todo, porque en este caso se está realizando a través de la cultura de Almoradiel y para hablar acerca de ella tenemos a dos de sus organizadores. Alberto Novillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantados, y me vas a permitir que salude a alguien de quien yo soy muy fan, José Manuel Carpintero, buenas tardes. Hombre, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, yo también de ti, gracias. Bueno, conste que Alberto es actor, es actor además en el Teatro de la Abadía, en la joven compañía, o sea, qué carrera tiene, y a José Manuel lo conocen de sobra porque él es uno de nuestros reporteros, uno de nuestros chicos de lancha. Así que, ¿qué quieren que les diga? Yo les reconozco que aquí por las tardes lo vemos todas las tardes. Oye, ¿cómo surge la historia de poner en marcha un festival de estas características? En primer lugar, para todos los que no lo hayan visto durante estos días, ¿cómo es? A ver, Alberto, empezamos por ti. Pues fue además el primer día del encierro, no sé si el primero o el segundo, José Manuel, que no sabíamos muy bien qué hacer, cómo afrontar todo esto, y José Manuel propuso la idea de hacer algo que tuviera que ver con el arte, hacer un festival que fuese que lo pudiéramos lanzar de forma online desde casa, y le dije que sí, que tenía que dedicarse especialmente al arte almoradiense, que es mucho, y nos pusimos en marcha y al día siguiente ya teníamos a los primeros artistas e hicimos el primer programa. Como son las nueve menos diez, lo digo para todos aquellos que de repente digan aquello de, ¿qué es esto? Yo me conecto a Facebook, ¿qué tengo que teclear, qué es lo que tengo que poner y qué es lo que me voy a encontrar? A ver. Pues te metes a Facebook, al buscador, donde puedes encontrar las páginas, y tienes que buscar una que es cultural almoradiel, simplemente eso, cultural almoradiel, si no la sigues, que seguramente no, pues le das a me gusta, y cada noche, puntuales, sea lunes, martes, sábado, domingo, los siete días de la semana, en riguroso falso directo, como llamamos nosotros, pero con un programa de treinta minutos en el que la gente de nuestro pueblo, de la Puebla Moradiel, es protagonista, y es que tenemos muchos artistas, y lo potenciamos cada noche con gente que nos manda sus vídeos, nosotros con todo el material hacemos el programa y salimos cada noche en Facebook, con además mucha gente que nos sigue, no solo del pueblo, sino de varios puntos de la comarca. Oye, ¿a los primeros os costó José Manuel convencerlos o no? Pues sí, sí, no es que nos costara, pero sí que tuvimos que tirar el teléfono, tuvimos que levantar varios teléfonos, animar a la gente, contarle de qué se trataba, bueno, desconfiar un poquito, y sí que nos costó arrancar los primeros, pero luego todo ha ido rodado, y ahora mismo, Alberto te lo podrá decir también, Javier, que tenemos los teléfonos llenos de vídeos, de un montón de vídeos, de gente que se graba cantando, recomendaciones literarias, bailando, haciendo performance, mucho humor, humor manchego del que nos gusta, tenemos a una señora que se llama Lupi, que nos hace clases de zumba, una señora que tiene sus añitos, y es maravillosa, la queremos tanto, que además la hemos nombrado presidenta de honor de la asociación, bueno, una maravilla, tenemos un montón de artistas en todas sus disciplinas. Vale, Alberto, ¿qué es lo más curioso, lo más llamativo que os ha llegado? A ver. Lo más llamativo que nos ha llegado. Sí, a ver, lo de Lupi me parece que es, vamos, de chapó, ¿eh? O sea, me parece espectacular. Sí, bueno, Lupi es la estrella tanto de la asociación como del festival, pero luego hay cantidad de vídeos, pues nos han llegado monólogos muy graciosos, personas que no nos imaginábamos que tenían esa faceta artística, pues se han atrevido también a mandarnos sus vídeos con cosas también muy abstractas, muy absurdas, muy graciosas, y la verdad que sobre todo nos está sorprendiendo, llevamos ya casi 200 vídeos recibidos a lo largo de estos 20 días, y eso para mí es lo más curioso, porque sabíamos que había muchos artistas en nuestro pueblo, pero no que fueran tan dispuestos y con tanta predisposición para participar en este festival. Oye, ¿y se retroalimentan entre ellos? ¿Se animan los unos, los otros, les dicen aquello? Pues deberías hacer otro vídeo haciéndolo o sé qué. Y lo mejor, Javier, que hacen colaboraciones entre ellos, porque ya se conocen los unos a los otros, estamos descubriendo mucho tanto, mira, somos un pueblo que no somos muy grandes, 5.000 habitantes, en plena mancha toledana, pero sí que nos está sorprendiendo, como decía Alberto, gente que no sabíamos que tocaba un instrumento, que tocaba el acordeón, o que cantaba así de bien. Se están dando a conocer y efectivamente se están poniendo de acuerdo entre ellos para hacer sus colaboraciones, sus dúos, las tecnologías lo permiten, con el Skype, con distintas aplicaciones, y ya nos mandan muchos vídeos, incluso a pachas, que nos gustan mucho. Oye, ¿y vosotros pensabais en algún momento cuando empezó? Porque me da la sensación de que al final esto surge con el, bueno, pues venga, vamos a hacer algo. En buena medida me imagino que llevados por la sorpresa del confinamiento y por el propio aburrimiento del primer fin de semana, porque ahora ya más o menos todos nos hemos establecido la rutina, pero el primer fin de semana fue de perdernos todos la cabeza. ¿Vosotros pensabais que iban a llegar a las 20 ediciones? Pues la verdad que no, y es difícil, pero es que estamos en pequeñito, Javier, estamos haciendo un programa de televisión con todos sus departamentos, con toda su estructura, la reunión de escaleta, la búsqueda de contenidos, el departamento de producción, el plato que me he montado yo en casa, Alberto que se encarga de la parte más artística, buscando a gente que colabora cada noche desde otros puntos de España, artistas invitados que tenemos. Se nos ha ido un poco de las manos, porque empezamos de una forma muy espontánea, como bueno, a ver qué podemos hacer, cómo podemos poner nuestro granito de arena, lo nuestro es el arte, la comunicación, y al final, pues como bien ha dicho Alberto, 20 programas con muchísima participación y bueno, pues podemos hablar de éxito, que no es el nuestro, sino el de la gente de la Puebla, que nos manda vídeos, que participa y que es súper activa en todo lo que hacemos desde la asociación. Bueno, como son las 9 menos 5, os voy a ir dejando, pero antes una última pregunta, para que nos digáis, a ver, el plantel de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Pues hoy hacemos cada día, día sí, día no, tenemos una sección, bueno, te voy a hablar de las secciones, porque de esto no hemos hablado, hacemos una sección que se llama Corona Stars, donde invitamos a profesionales del mundo de la cultura, de la comunicación, de todas las disciplinas artísticas que se puedan acoger, y también hacemos otra sección que se llama ¿Qué tal vas por allí, hermoso? El hermoso es la coletilla de nuestro pueblo, donde invitamos a almoradienses que están fuera del país o en otros puntos de España, a que también nos cuenten su testimonio y compartan con nosotros ese arte que como buen almoradense tienes que tener. Y también hacemos otra sección que presenta Irene Recuero, donde invitamos a familias almoradienses a que nos cuenten pues cómo es su día a día. Hoy el plantel, José Manuel, coméntaselo tú, hoy tenemos grandes artistas. A ver. Pues tenemos pintura, tenemos baile, una masterclass de bailes latinos con salsa que nos va a bailar a la tele, también tenemos un monólogo, hoy tenemos un paso doble en directo, poro pompero creo que nos va a cantar Cristina. Y bueno, alguna sorpresilla que dejamos para que la gente se meta a partir de las nueve, que ya quedan muy poquitos minutos y lo descubra por sí misma. Ya sabes que hay que cebar un poquito y que dejar ahí la intrigilla de la tele. Que sepas de todos modos, José Manuel, que esto te va a servir directamente. O sea, de aquí tienes que sacar cantidad de ideas para lancha. Yo te lo dejo ahí. Bueno, yo te lo dejo ahí. Y también tú para la lancha también. Ya, ya, oye, yo os lo dejo aquí, ¿eh? Yo no voy a decir más. Hermosos, ya que decíais lo de la coletilla, que eso también es de mi pueblo. Hermosos, que os dejo, ¿vale? Un abrazo. A los dos. Y nosotros, ¿nos quedaban alguna historia? Y nosotros, ¿vale?